saludando muy cordialmente a todos nuestros amables del auditorio de polémica al otro lado del puente con la grata compañía y la presencia de mi buen amigo y licenciado del suroeste de guanajuato el día de hoy está la silla vacía ahora sí como la canción porque nuestro compañero y amigos de papel de tengo móviles está algunos estudios médicos por allá en la ciudad capital de león guanajuato hasta allá saludos luís luís nuestros saludos ojalá que todo salga bien esperamos que sí todavía es un deseo por ahí que me sí de relación del ataque artero que sufrió con un arma insoportante hacerse mucho que hay unos estudios terminar su recuperación y estar al 100 en su estado de salud entonces pues enviamos por allá y nuestro más cordial saludo y también a todo su auditorio porque él replica nuestro programa ahí en su medio de comunicación salud a la gente que lo sigue y que nos sigue que nos ve ahí a través de penca movis también un saludo muy cordial licenciado y a todos ellos pues arrancamos de esta semana licenciado muy movidito y tenemos que hablar de la marcha que hubo el domingo porque nosotros anunciamos el programa pasado pasado jueves pero la marcha del domingo sorprendió sorprendió estuvo muy muy en su lugar con mucha participación con mucha gente de otro lado desafortunadamente pues es para personas desaparecidas aquí en el municipio de péngamo y todos con sus bancartas con sus filonas con sus fotografías de sus familiares de sus hijos de sus hermanos de sus esposos exportándolas era pues se llenaba uno de de aquella necesidad y solicitud de de apoyar y de solidarizarse con esta con esta gente licenciado la verdad que muy 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 bien a ver ¿qué es común? esta esta marcha sí licenciado pues bueno decirles a ustedes que la verdad que felicitamos a la organización de personas desaparecidas aquí del municipio de el péngamo porque estuvo muy bien su marcha hay que decirlo y reconocerlo se hicieron concluyeron aquí en el jardín de Anamaría Gallaga y la verdad que sí muy muy bien su marcha ahí pusieron sus bocinas sus fotos alrededor del del kiosco ahí del jardín de Anamaría Gallaga hicieron actos de presencia hicieron mucha presencia durante la marcha y al finalizar ahí en el jardín de Anamaría Gallaga muy 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 bien sin ningún espaviento todo muy en orden con sus veladoras sus flores la gente que participó en en esta marcha hay que reconocerlo y decirlo pocas veces se manifiesta la gente así de esta manera de esta manera pacífica ordenada y que hace valer y sentir a la ciudadanía para que este pues en el dolor que tienen las personas que perdieron algún algún ser querido y que están desaparecidas y no saben pues cual fue el fin de estas personas ojalá que que muchas de ellas aparezcan la esperanza como siempre muere a la última ahí escuchamos algunos de los testimonios de madres de padres de esposas de hermanas de hijos pues que manifestaban su dolor para que se solidarizara la gente y las autoridades también en búsqueda pues de los familiares desaparecidos de estas personas aquí del municipio de de Pénkamo de Guanajuato es un saludo muy cordial la verdad de todos nosotros estuvimos por ahí cubriendo desde se los habíamos participado la semana anterior de aquí en este programa que íbamos a estar en la cobertura y lo hicimos a través de nuestro amigo licenciado Camarillo aquí del sur oeste de Guanajuato lo replicamos como siempre en todas nuestras redes sociales en nuestro medio de comunicación de Panorama Bajío en donde usted puede observar todo lo que trascendió en esta marcha del domingo de las personas desaparecidas aquí del municipio de Pénkamo de Guanajuato y aprovecho para enviar un cordial saludo en estos momentos en este espacio donde el licenciado Camarillo está atendiendo aquí a una persona que acudió aquí a las oficinas este es un medio de comunicación pues para mandar un cordial saludo ya a la gente bonita de la Colonia Morelos vemos un muy cordial saludo nos la habían solicitado nos la habían pedido ahí está con todo con todo el gusto y el agrado también para la gente de la Colonia de Santana Papurco Guanajuato que va nuestro nuestro saludo a la gente de la Maraña también de la Estrella de la Laguna del Guayabito de donde más se nos olvida de la Sarna y de los Ojojes pues vaya para todos ellos nuestro saludo muy exitoso están sintiendo los familiares de las personas desaparecidas que participaron en la marcha del domingo Fíjese que aún cuando no sea un empático con un problema el ver esos ojos llenos de tristeza llenos de dolor de angustia de impotencia de desesperación lo hacen a uno ser empático y queriendo y no si se les sale casi a uno de las desesperaciones y más cuando escucho con las palabras el desaliento vuelvo a reiterarlo la impotencia de no saber de su familia hijo le llega y duele y duele aquí y duele aquí y la verdad como estábamos al auditorio que ve personas que ya tienen años de desaparecidos la gente dice ya se acabaron las lágrimas y se cansaron de llorar el dolor ahí está permanente ahí está porque los veíamos cómo se manifestaban con las fotografías de sus desaparecidos con sus lonas con sus pancartas con sus veladoras con sus flores y fue un evento pues que no me había tocado ver aquí en Péjamo muy bien organizado sin molestar a nadie a terceras personas se hicieron su marcha siguiendo la autoridad y en el jardín de la maría ya compartimos la presentación que hizo ahí pero estamos escuchando a las personas que estaban en ese dolor en que uno se solidariza con ese dolor con esa tristeza que se tiene por dentro oficialmente hablaban ellas de un total de 56 personas desaparecidas espososamente aquí en Péjamo oficialmente pero fuera de se habla de muchísimas muchísimas más y es que pues todo está pegado y ha calado y ha dejado ha marcado huellas dolorosas entre las familias se escuchan a veces comentarios insidiosos inclusive ah pues este año se lo buscan y eso que acaso la familia tiene la culpa la familia son terceros son terceros que ahora si por repechaje les llega este hay que recordarlo toda la familia sufren los padres sufren los hermanos los tíos los hijos los primos toda la familia porque no hay que dejar de recordar sangre es sangre y la sangre llama la sangre duele entonces lejos de ser incisivos en este tema la sociedad debe de ser fraternal y solinaria definitiva pues ojalá ojalá y que esto haga meña en las autoridades procuradoras de justicia y pues que les presten todo el apoyo a estos colectivos desde luego también las autoridades municipales están obligadas a facilitarles pues todos los datos que sean necesarios y el apoyo que se requiera vemos que ahí en el interior del palacio municipal hay una mesa receptora pues ahora sí de quejas denuncias asesoría en materia de desaparecidos gobierno federal pues con más ganas debe de cuanticar y aquí pues vimos que únicamente lo que hubo fue una presencia disimulada de fuerzas federales representadas por la guardia nacional pero también había muchas fuerzas de seguridad pública del estado y desde luego polipreventivos y tránsito civiles muy ordenada muy ordenada no van a estar nadie la verdad que veamos la felicitación por el comportamiento de todas las personas familiares y amigos de las personas desaparecidas se hablaban novenos extraoficiales de más de 200 que tienen un sitio de prensa por ahí algunos medios de comunicación lo reportaban en notas periodísticas que son más de 200 y eso ya cada día puede ya permear en la sociedad porque son 200 familias que alternadas este pesa pesa es un número ya muy muy importante en personas desaparecidas si tienen un sitio de prensa como licenciado ojalá ojalá y que tenga un eco positivo esta marcha y ahora si a seguir apoyando esta para nosotros nuestro reconocimiento nuestra solidaridad como ya lo hemos manifestado lo hemos dicho por la participación por el éxito de la marcha porque mucha gente se solidarizó con ellos al final hubo esa empatía que lograron tener ellos la gente empezó a salir a las calles empezó la marcha muy sola con ellos con la patrulla y la gente empezó a ver empezó a notar y en la plaza principal pues ahí ya se sumó muchísima si se veía en la plaza yo pues lo bendito a los muchísima gente se fueron solidarizando y que bueno enhorabuena y la felicitación a toda la gente que participó a los que se unieron y fueron empáticos con con el dolor de estas personas vaya para ellos nuestro saludo y ojalá que que si permíe y sirva para que las autoridades pues ayuden en la búsqueda de sus seres queridos licenciados ¿verdad? pues pues cuestiones muy 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 tristes pues vamos con el tema de de las inundaciones licenciados siguen las las lluvias fermeando fermeando aquí alrededor de del municipio de Peckham y Peckham pues no ha sido la excepción pero miren como bendición no ha habido ningún reventamiento ni desbordamiento de ninguno de los ríos ni de estufes ni de lerma ni de ninguna presa de la golondrina ni nada todo bien lo único que ha representado es el daño en las calles lógico llueve ahí en la estación que dice ah es que es el mejor estación no es una roya natural que pasa por ahí aquí las calles de Peckham por cierto muchos rachis y todo pero es consecuencia de estas lluvias inclusive pudiéramos llamarle entre comillas atípicas ¿por qué atípicas si es temporada? porque dicen los que saben que una lluvia el día de hoy equivale a cuatro o cinco lluvias de un solo desde años anteriores lo que llovía antes en cuatro o cinco días hoy lo llueve en uno solo y claro que eso permeaba los pavimentos los asfaltos claro que sí por eso por la cuestión de que nuestros mantos fría se vuelvan a llenar para extraer el agua en los pozos en tiempos de secas y no como si ser aquí allá se andan peleando el león y el guadalacara por el agua para la nueva presa que fue el presidente de la justa vamos a tocar el tema del informe también del ciudadano el día de ayer viéndolo desde un punto de vista positivo siempre hay que ver las cosas desde un lado del punto de vista positivo eso de los baches viéndolo desde un punto de vista positivo chingado hombre hasta sirve para que los cables del volante no vayan así que le bajen yo he incluido también entre ellos porque hay veces que si se pero saben que me dio gusto que ahorita que veníamos estacionándonos aquí por la degollado pues la la parte lateral la de la orilla pegada a la banqueta ahí es donde más se resiente porque es donde va al cardal de las aguas ahí en el arroyo y siempre pasan los motosquiles por el pecho ahora se tuvieron que parar para estacionarme que no por la derecha no se rebasa mismo hombre por la izquierda para que tomen pues sus precauciones de vida le digo que todo tiene su lado positivo aún las cosas negativas tienen su lado positivo y que eso sirva por lo menos pues prueba literal para no meterle pata por ahí al vehículo verdad y pues bajarle y bajarle un poquito sí fíjese que recibimos el reporte de protección civil aquí del municipio y estuvimos platicando con ellos sobre cómo estaba la presa de la gorondrina y las presas aquí del municipio están en su máximo porque no hay ningún peligro porque ya está desahogándose pues lo suficiente para si sigue lloviendo pues la presa siga ahí en su capacidad y que va a haber agua suficiente para todos para el regadero pues enhorabuena para todos los agricultores que usan el agua para sus siembras del próximo ciclo si ustedes recuerdan amigas amigos ya hace algunos años inclusive en la presa de la gorondrina sobre lo que es la compuesta todavía ponían tablones para que captara mucha más agua dejaron de poner esos tablones cuando aquel desbordamiento del río Huáscato por allá en el año de dos mil ahí 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 se me fue la fecha a él me acuerdo si fue dos mil catorce dos mil quince si estaba Jacobo Martínez el presidente pero eso fue una cosa típica fueron las tres culebrotas de agua que indicaron allá en el cerro se vino estaba el puentecito aquel bajito con la fuente sirvió del tapón agravó un poco más la situación pero de ahí para allá la gorondrina es una presa que tiene unos cimientos que qué bárbaros bien hecha bien hecha bien hecha pues nosotros nos dimos una vuelta allá para San Antonio de Cedes aquí es algo como a un doblado de San Felipe el Chirarillo y vimos la presa la mariana va solo sí y también la vimos bien está abajo de su máximo nivel pero está bien ha captado el agua suficiente para entregarla y dársela a los agricultores entonces pero les estamos entregando buenas noticias a los agricultores que ahora sí va a haber agua para este próximo ciclo de siembra del trigo doble para el ganar se va a quedar bien húmeda la tierra sí ojalá que claro el concilio bendiciendo con este temporal de agua que tenemos no así en Matandillo allá en Vallarta allá sí ha estado en Nueva York cuando están sufriendo de verdad en Anteaga en el huracán Nora pegó pero de verdad hizo devastadero sobre todo las vidas humanas que sobre todo en Puerto Vallarta sí pegó muy muy duro y la realizamos ahí con esas gentes ahí sí sufrieron los estragos de este huracán pero ya venía de Lázaro de Michoacán acá de Anteaga donde había hecho ya estragos los de Manzanillo dijeron no pues aquí no nos va a pegar muy duro inundó todo Tecomán Corima Manzanillo Cuyutrán todo quedó bajo el agua puentes carreteras se llevó y los de Valle se dijeron no, no aquí nomás va a ser una pasadita no, no nos va a pasar nada pues el mercado principal me reía no por la tragedia que afecta a estos estados sino porque recordé por ahí una anécdota sucede que allá hace muchos años esto fue por allá en 1973 se inundó buena parte por aquí del municipio de Penham y parte de la región sueloeste de Guanajuato y entre ellos la laguna larga de Montez estaba pero inundada el agua inclusive rebasaba pues el metro de altura en las casas habitación y pues en esa ocasión llegó el presidente municipal estaba Juvenal Meder y llegó acompañado ahí pues de 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 ayuntamiento y gentes que venían de de gobierno del estado inclusive y alguien se arrimó y le dijo señor nos quedamos sin hogar un carbón de sus marías no se hogaron porque no quisieron Artaguay se quedaron sin hogar no les digo que hasta en eso hasta en eso hay nomás chinches mexicanos mexicanos tacuaches penjamenses somos buenos padres no se hogaron porque no quisieron pues agua había de sobra no hombre qué bárbaro pues no pues decirlo que el río Coala allá en Vallarta acabó con beneficios del condominio con el mercado municipal se derrumbó la parte trasera del mismo cayó casi en su totalidad también pues hubo muchos desastres toda la zona centro aún sigue cerrada fíjese que algo algo muy muy patético fue lo que sucedió por allá en el municipio de Tlanepantla Estado de México donde pues la corriente se llevó una jovencita ella iba acompañada de su novio iban a comer por ahí una pizza desgraciadamente los agarra la creciente iban en su poquito los agarra los agarra la corriente y se los lleva se ve ahí donde arrastra la criaturita y el novio el novio se abraza se apelizca de un poste y ya de ahí pues ya no se movió ¿verdad? pero la jovencita es recuperada 80 kilómetros más adelante una distancia como de aquí Péjamo a Salamanca más o menos lamentable muy lamentable la televisión daba cuenta por ahí de pues videos de 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 esta desgracia y pues impactante impactante la verdad de allá las costas del del pacífico mexicano pues sí se las vieron se vieron caídos aquí nosotros nos llegaron remanentes que han dado pues buenas cuentas de de un buen temporal en este año pues enhorabuena por todos los campesinos por todos los agricultores no así pues la granizada que también cayó y pegó por allá en la granjena y en algunas otras comunidades que ya habíamos hecho comentario pero pues buenas noticias para los agricultores en la captación de hartos que lentes si no lo hagas que no haber ya no se diga a los otros grandes para ellos todas las bendiciones para los que tienen agave vaya al carajo hombre ya mejor siempre el marihuana les dejan más chiles sí 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 hombre el marihuana que está funcionando expresidente yo les digo que eso eso del agave es el cultivo de los huevos el agave es una planta que afecta la tierra la empobrece absorbe todas las y el producto del producto del agave pues es esto para ser de México un país más más de borrachos mejor me caigo a ver qué va a pasar ahora con con nuestra alimento que es el fútbol le vamos a morder a la gaba y le vamos a morder a la gaba hay que morderle ahora ahí nos hallamos primero la espinada a los hijos y sí porque si van a estar las cuestiones medio descomplicadas licenciado pues vamos a otro de los temas que tenemos de esta semana y no podemos dejar de lado cualquier problema el gobierno del estado o el gobierno federal no se federal también ah bueno pues vamos con el el tercer informe del gobierno ahí le va otra ahí le va otra y para los que crean que vamos a atacar al licenciado Luis Manuel López Obrador nuestros respetos nuestros respetos para los que crean que vamos a atacar al gobernador Diego Simuel Rodríguez Vallejo para los que piensen que vamos a atacar y denostar a nuestros presidentes municipales le voy a contar maestro otra anécdota hombre esto sucedió por aquí en el jardín Ana María Gallaga si no mal recuerdo el candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato por el partido revolucional institucional era el buen amigo el gran maestro el gran político Nacho la gente decía no hombre Nacho le va a partir toda la jefatura a Vicente y en realidad era poco conocido Vicente cuando juega la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato tenía yo un negocio ahí en la esquina del 5 de mayo en línea ahí con la esquina del jardín abarrotes veníamos abarrotes también atendía el despacho jurídico y luego ya me brincaba un ratito allá en mi bolsito a ayudarle a la persona que teníamos de empleado eso entró un señor ya un viejito ya me dio y decía oye muchacho estaba yo joven y decía oye muchacho tienes cigarritos faros si señor no si hay faritos todavía en ese tiempo todavía se comercializaban todos los cigarros y se me tocó el cigarro farito es muy dulcecito a ver no puedes ándele ya me lo dio y sacó su serguito me lo prendió prendió le dio una aspirada bien sabrosa y se quedó viendo hacia el templete y dije a quien viene a apoyar mira muchacho yo no vengo a apoyar a ningún hijo quien sabe que me invitaron y que van a darle comer y que no se que más pues yo vine a eso pues aparte a pasearme pero si saben quienes están jugando las candidaturas y de que candidaturas pues yo no se nada muchacho yo nomas vine al trabajo pero ya el día de votar mira yo no voto dije porque no vota ay muchacho que no es que todos son hijos de la misma perra y el que quede nos va a chingar por igual que sabias palabras de ese indifíduo que sabias palabras y esta verdad de todos nos van a pasar a perjudicar tanta esperanza que había en don de su mamero que se me está resultando un fiasco bueno ya muchos lo están comparando con el Luis Echeverría del siglo XXI no pero fíjese arriba y adelante arriba y adelante pero fíjese los que nos tocó vivir un poquito y conocer el ingeniero de Luis Echeverría no comparados con el desmantel no don Luis era una chulada una persona que mira no ya ya no este señor si se está pero brincando las tablas han salido unos como se llama eh pues como está no eh Spots Spots relativos a su gobierno y hasta la voz le cambió al señor ella se oye una voz autoritaria fuerte firme ya no el que se come la letra solo de X no bien clarita y con mucha firmeza se nota un cambio radical en la manera de hablar del señor presidente pero ya y para allá pues mejor se la dejo a usted a ver que percibió bueno pues de lo que pudimos percibir de lo que nos comentó la misma la misma sopa nada más que calentadita porque dijo habló de grandes obras que está haciendo del aeropuerto de de Texcoco de Tren Maya que ahora ya no va a tener estaciones en Mérida ahí en Campeche porque la gente no le aceptó y no quisieron ceder los predios donde tienen sus viviendas o pues parcelas sus cultivos para que ahí por ahí pasara el tren pues que va a pasar pero van a desviar por otro lado pero no van a ser ahí estación no va a haber parada ahí en Mérida y en Campeche el famoso Tren Maya y pues de las grandes obras que él tiene habló de la cuestión del petróleo y que otra resaltó ah que va a mandar una iniciativa de ley se me quedó muy grabada una iniciativa de ley a la cámara de diputados y de senadores para hacer lo de la luz modificar o sea modernizar que las plantas de luz que se que la luz eléctrica que se genera a base del agua de las plantas hidroeléctricas o sea la redundancia se renueven con nuevas tecnologías las turbinas y demás porque es una luz más limpia que la de cartón y pues no no mencionó lo criticamos porque él no no ha mencionado las plantas de aire pues esas esas él no las compró y las otras plantas de gas tampoco como ha mencionado las de gas fue de lo que de la masa que él metió no de los millones de pobres sí porque en estos tres años sí lo han criticado porque hay 10 millones más de pobres en la pobreza extrema aquí en el en nuestro país en nuestra república americana lo más que vamos a hacer es sincero vamos 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 a allá que volamos que vamos fíjense que a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue la forma en que lanceró y denostó a los medios de comunicación porque él sostiene que hoy como nunca hay libertad y respeto a la libre expresión qué mentiroso el señor qué mentiroso el presidente de la república hoy hoy se siente y se palpa nosotros en carne propia lo hemos sentido esa opresión a la libertad de expresión y nos golpearon nos golpearon fuerte ahí está la prueba ustedes amigas amigos se dieron cuenta todavía muchos de ustedes me preguntan en la calle que si ya no trabajamos la cuestión de los medios de comunicación todo tuve raíz de cuando se coartó se coartó nuestra libertad y ejercicio del periodismo cuando nos ocuparon la paz y eso aquí en China se llama ataque a la libertad de expresión los que no nos diga el señor qué hay después y no nada más a su oeste de la fueron varios los medios los medios de comunicación que se dieron privados de sus derechos inclusive derechos de autor porque todo el material que se contenía en esos muros tiene propiedad intelectual pues qué mentiroso el presidente de la al menos para mí para el grupo periodístico sur oeste de Guanajuato en este lo que va a este sexenio es cuando se nos ha lancelado se nos ha atacado y se nos ha restringido como jamás como jamás se había hecho y agregar también el licenciado a eso que se está mencionando sobre los medios de comunicación ahora pues el grupo de de gente que son afines al partido del presidente del presidente López Obrador ya todos se han puesto periodistas ya todos son periodistas todos hacen sus medios de comunicación son afines que hacen su medio y salen salen ante las cámaras y ya dicen y publican si son periodistas ya no consultan todos todos son periodistas y vaya con los medios de comunicación que ya tenemos así está el billetote que les dan el gobierno federal todos son afines todos están recibiendo de una u otra manera o están esperando pues que de la corriente que lleva ese rey que se llama Morena o Manuel Obrador pues hagan un remanente ahí para para su causa de cada una de estas personas porque si nosotros como medios criticamos robamos nuestra opinión como siempre lo hemos hecho a través de los años de periodismo o de la trascendencia que tenemos dentro del mismo damos algún comentario ajeno no ya somos africiados somos 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 cayoferos solamente entienden la verdad la verdad y esto se ha venido replicando y ayer también pudimos escuchar pues aquellos informes que ya se habían terminado con 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 Felipe Calderón de gente aplaudidora ahí donde estaba hablando el informe del presidente en Palacio Nacional pura gente que le aplaudía y le sonreía todas cada una de las cosas eran los culos a chichiques a ella tenía clave y a mujer a la a la otra no la llevó a la más pobre pero pues ahí ahí estaban todos los demás que pasó ahí en esta entrega y en esta situación porque no mencionar las cosas que no ha hecho también el gobierno eso sería una autocrítica porque él era muy crítico de los gobiernos anteriores y era algo que uno nos empató porque simpatizamos hay que decirlo era el hijo pero el señor era mujer al menos y teníamos apatía con con el mandero observador porque era una persona muy crítica de los gobiernos en turno el gobierno de empezó con Vicente Fox luego con Felipe Calderón con Peña Nieto y la con el No estamos mal él fue muy crítico de estos gobiernos ahora él si le hacen una crítica así por pequeña que sea que por qué soltaste el vídeo tú no pues los otros gobiernos eran lo peor eran esto eran lo otro los medios son esto no tiene nada de tolerancia cero tolerancia al renunólogo sobrador para cualquier crítica que le hago cualquier persona nadie tiene credibilidad solamente él no más el si no más no más su gallo es el único que está en Cantorrea en resumidas cuentas fue un informe de gobierno común y corriente nada novedoso nada impactante ninguna desaportación sustancial aparte pues todo lo que dijo el día de el día de ayer pues lo dice todos los días en la mañanera ya nos cansaron y si dijo cuántas mañaneras llevaban casi las ocho ciencias ciencias la mañanera ya se vino cada día para abajo para abajo en un principio el hombre tenía una audiencia tremenda se quedaba un ración ahí porre qué de audiencia ahorita ya es poquita y sobre todo ya mucha gente también se mete a la mañanera y critica desde la misma mañanera hace comentarios muy críticos muy acres en contra del propio presidente pues ahí la fracción contraria de BIPAM PRD y no recuerdo que otro partido que es como un ciudadano tienen la contra mañanera cuando salen los diputados y los diputados de las diversas fracciones pues hacen ellos su contramañanera de lo que dice el presidente de la república de su mañanera pues ellos al terminar hacen la contramañanera y le dicen no mira con estos datos de lo que dijiste esto no es cierto porque aquí no hay esto ¿qué le pareció el golpecito que le dieron por ahí a esta señora que no se ha pedido a limón alcaldesa por ahí de uno de los creo del Álvaro de Álvaro de Álvaro de Álvaro de Álvaro si la nariz si si se expone pues tiene que que a ver lo que si no se vale es que a él cuando este fue aparte no puedo ese tipo de locales con el de Manuel nunca fue golpeado de pues de los golpes que se dan en la en la política de las críticas por parte del gobierno en turno recordemos hacer el juicio que le iban a hacer por el terreno cuando Vicente Fox o los pagos que hizo cuando Felipe Calderón el gobierno escurio decía él y él hizo otro gobierno alterno que no no le funcionó pero los resultados pues obtuvo en la elección de Peña Nieto fracaso rotundo después ya tomó ahora sí la iniciativa de estar de ser muy crítico muy lacerante con todo lo que hacía Enrique Peña en eso y eso lo fue cayendo con el pueblo porque fue un desquifajo total y un robo total a la nación y al pueblo mexicano y eso le ganó simpatías pero ahora en él no hay tolerancia licenciada por cierto fíjese que el propio presidente de la república lo comenta a través de los medios masivos de comunicación y dice que platicó con Enrique Peña Nieto y que Enrique Peña Nieto le confesó le comentó que se había visto traicionado que se había visto vituperial inclusive por su mismo equipo de trabajo y pues creo que ahí pues si me asiste todas las razones porque esa es la gran verdad de las cosas en su tiempo el mismo equipo de trabajo levantó la espalda enrique Peña Nieto lejos de cobijarlo su mismo equipo lo mareaba para acabar todo para que meternos en esas cosas pero si cinco cuestiones pues que nos están golpeando todos los mexicanos y que él lo mencionó pues fue la la falta de crecimiento económico que nos está afectando a todos los mexicanos que ya vamos a crecer la devaluación que se ha venido sintiendo en estos tres años y el aumento de precios en la canasta básica lo poco que se ha aumentado de sueldos en su periodo pues ni siquiera ha sido suficiente para poder comprar lo que podías comprar en estos tres años todavía vivimos en una ficción en cuanto a materia de salarios viene cierto aumento pero no llega todavía a la capacidad maestro si el salario mínimo es más yo no sé en cuánto es el salario mínimo ahorita ni me interesa saber pero sí sé que la mayoría de la gente gana arriba del salario entonces todavía no está bien homologado con la realidad social de lo que debe ser social y económica de lo que debe ser el salario si ganan 110 pesos un trabajador jornalero en el campo está ganando 250 el medio día así de eso y acá la jornada de 8 horas que tiene el gobierno federal vamos a decir lo que oscila aquí en el centro del país sobre 110 118 pesos es una nada necesaria ¿cómo es eso? ¿qué compras o cómo sobrevives con 118 pesos diarios y mantienes una familia y si es numerosa pues menos y desgraciadamente ¿verdad? ¿cuántos muchachitos hombres, jóvenes mujeres se van a trabajar por 1300 pesos a la semana? está caramba tampoco habló del tema de esa violencia que afecta a buena parte de la violencia como si no existiera las fichas ahí sí hay un saludo porque está cerca de los 100 mil muertos por violencia en este periodo de los 3 años que lleva de gobierno la la administración o el gobierno de la Corte 100 mil muertos en este periodo equiparado con los otros uniendo a Felipe Calderón con el suelo de la guerra contra el nazco a Peña Nieto sumándolo los dos no a tantas esos 100 mil muertos en los 3 años es que la violencia no ha disminuido ha estado cero ahí sí sigue el número uno licenciado el número uno de la pobreza también tampoco la ha podido disminuir sus programas sociales han sido la verdad un fracaso el que jóvenes construyendo el futuro disminuyó en el estado de Jalisco en el estado de Michoacán en el estado de Guanajuato tener 29 mil 28 mil y hasta más de 30 mil en estos estados ahora anda rondando los 7 mil y máximo 8 mil 9 mil 176 era lo que presentaba las cifras de la de la oficina del bienestar en este en este periodo 20 21 fíjese de 30 mil jóvenes que estaban preparándose y que recibían su dinero su beca ya bajó disminuyó de 30 a 9 mil licenciados él 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 porque había desaparecido las guarderías infantiles sí él ya no había subsidio él que porque había muchas fantasmas que había muchos niños que les reportaban que esos niños no existían bueno correcto a lo mejor ahí tenía razón el señor pero a la fecha no se ha visto que se implemente un apoyo un subsidio para todas aquellas madres que llevan niños a la de 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 la yo no he visto no he sabido de madres de familia que digan a mí me están dando para solventar los gastos de la guardería una utopía completamente lo que sucedió el día de ayer en el informe en el tercer informe de de mis 100 promesas ya cumplí 98 me voy satisfecho ahí los dejo muchas gracias ahí se ve yo ya yo ya cumplí yo pienso que Andrés Manuel siendo realistas y en un punto de vista muy personal él su objetivo si no era el dinero pero si el poder el poder era su obsesión de este señor por eso estuvo luchando y luchando atrás de él atrás de él atrás de él para trascender a la historia pero lamentablemente ojalá que confunda las cosas en esos tres años que lo estamos viendo los cambios de de gabinete pues el primero fue el de la Secretaría de Educación donde pues cambió a quien había iniciado con él y ya hay unos cambios licenciados ya lleva 8 o 9 algo así pues si necesita ponerse las pilas sino va a quedar abajo de Luis Echeverría imagínese pero a quien puso trajo a Delfina que es pues una fina al movimiento a su causa muy cercana exalcandesa por ahí de un municipio allá del Estado de México del Estado de México y que creen que se encontraron que a través de la alcaldía del Estado de México ella daba dinero para hacer crecer el partido ahí en el Estado y en pago a eso pues ahora le hizo Secretaria de Educación Pública y pues el otro caso que acaba de ser en esta en esta semana transcurrida de programa a programa pues fue el de Adán López su paisano su paisano el gobernador allá de Tabasco quita a Olga Sánchez Cordero y lo pide a él ¿por qué? porque estos son sus más fieles seguidores y es de donde se obtuvieron los recursos pues para la candidatura y poder lograr ahí los moches ahí con sus hermanos ¿no? cumpliendo con los demás porque hay que recordar que los videos ahí si no se ha dicho nada absolutamente ahí no los haces seguido como a Ricardo y a los demás calladito calladito y le dicen oye oiga señor presidente y van a la mañanera uno y otro periodista y lo cuestionan oiga y los videos de sus hermanos no yo no tengo nada que ver allá con la fiscalía y de Enrique Piñe de Ricardo Anaya de Peña Nieto de algún rival eso sí pone pónganme el video y hasta se cajea y se alienta sus lucharritos es simpático es simpático pero es vengativo es vengativo ha demostrado que se las guarde se las cobra no le va a dejar un levantón por ahí es vengativo el ciudadano el presidente porque se las guarda y se las cobra es de la vieja guardia post política del país así se las guardaban se las compraban era la clásica pues esos fueron cambiando las cosas pero el presidente eso tiene licenciado se las va a guardar se las va a guardar y luego se las cobra a todos esos que que lo cuestionan ahí de los dineros de los obras con los millones de pesos ahí de los hermanos pues no que se pongan a las vidas o que se van a aparecer ahí en el reto donde no los avienten ahí a la presa del infierdillo licenciado o que no la cuestión está está crítica pues así las cosas en este tercer informe y lo que más presentó y o sea uno no se ha hecho de todo bien pero uno de sus hechos y de sus logros es el gran bienestar que por cierto por cierto dicen que no está tan económico como dicen que es una diferencia como de 40 a 50 pesos su cuenta y 6 pesos algo así dicho por los mismos que los compran yo hasta ahorita yo no he visto un solo vehículo con ese caso no aquí no aquí no hay apenas se va a poner en el Estado de México y en Oaxaca pero aquí el bueno aquí en esta zona del centro del país vale 646 pesos el tanque de 30 litros el gas bienestar va a valer 600 de unos 46 pesos oiga eso significa un retorno al Estado empresario que el Estado vuelva a convertirse en un proveedor de bienes y servicios la historia nos ha demostrado que el Estado no es un buen administrador y ahí está la prueba nosotros nosotros gobiernos por evento cuando el Estado era prestador de bienes y servicios a la quiebra y ahora hay que recordar estamos a la mitad del sexenio en tres años es más que imposible levantar un buen negocio que va a suceder el día de mañana si no hay una continuidad en la forma de operar del señor Andrés Manuel es lo que se va a hacer pues a regalar los vehículos los cilindros y todo lo demás que se va a invertir ahí en camionetas pipas estaciones de gas todo lo que va a conllevar trabajadores y todo porque está llamando por lo que yo creo que les van a ya ve que los de las camionetas pues los de las camionetas de gas los repartidores de los cilindros pues tienen su sueldo y luego tienen su comisión de acuerdo a los tanques que vengas de las diferentes cantidades de kilos que hay y allá con Andrés Manuel nada más va a ser el sueldo allá no hay comisión de repente a la gente se le da la portina o no a la persona que siempre se las da el cilindro nunca que no van a robar allá en el repartidor hay un dicho hay un dicho que dice cuando está bien el carbón hasta el más honrado lo cerramos con decir la luna que no tiene el exagüe tiene resumidera por algún lado se va a filtrar y la gente se va a hacer de sus centavitos enhorabuena no le decíamos que vayas a hacer el gas bienestar ojalá que sí funcione que sí sirva porque está la otra expectativa del banco del bienestar que tampoco funcionaba que era el banco del bienestar y lo hizo el banco del bienestar y anda riendo por toda la república mexicana y está gastando los millones de pesos ahí pero no ha funcionado ya llevamos tres años en la espera del banco del bienestar para prestar dinero y que ahora sí vamos a tener créditos en todos los creo que esta funciona funciona mejor banco azteca no 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 se llevan de casa para arriba no pero en sí lo que es el banco el banco azteca ahora sí bueno si va a usted y pide un préstamo y no paga pues cualquiera se lo lleva con creces le aplica la ley y vámonos pero así en materia del ahorrito las transferencias de estados unidos aquí banco azteca está funcionando estupendamente creo que mejor que nosotros cuando vino a péntamo estuvimos presentes recuerdo que ahí nos saludamos con Raúl y con la maestra inauguró las instalaciones de la guardia nacional y eso lo está replicando en toda la república mexicana que para que la guardia nacional para las gente tuvieran donde quedarse donde recordarse del día de la inauguración vamos y venimos a su casa que ha santana todos los días en ocasiones hasta dos tres veces siempre está solo las instalaciones de la guardia nacional y yo digo bueno para que fue la creación de todo este elefante blanco aquí si no está en el momento los elementos de los vehículos en algún evento en algún resguardo o en las tomas de posesión como que el día de ayer allá en Michoacán en Jalisco salió allá por los nuevos alcaldes y les deseamos el mejor de los textos 112 de 113 porque se separó del gobierno federal esta tarde nosotros no nos vamos a dar nada pero déjanos los tumbos aquí vamos a tener nuestro gobierno propio y no vamos a pagar ningún impuesto más adelante del cuartel de la guardia nacional hay un cuartel del ejército casi allá cerca de los años se quedan aquí en la verca se me olifica y salen sí sí ahí están cuando se abran a pie de cartera antes de subir al cuento de la colonia Morelos ahí de la maraña ahí está el cuartel pues aquí está solo a tres años pues no se ha visto maletas en el cielo no se les falta el tema les falta el interés dinero dinero productivo dinero la verdad que pasa pues así las cosas con el tercer informe del presidente de la república del licenciado Andrés Manuel López Obrador dijimos las cosas que él mencionó como buenas también mencionamos las otras de la oposición que nosotros hemos sentido que vemos que la ciudadanía dice oye pues ya no me alcanza pues para la canasta básica pues no me alcanza la cuestión de que está pasando pues hay que subirle todo todo para arriba precios esto es una cadenita pues ya me metaron todo yo también lo voy a subir y a ver que la gente a ver como le hace comer menos comer menos en todos apoderos si comer menos a ver que que hacemos pues nos vamos con la toma de posición licenciado de la cámara de visitados que también ya 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 entraron el nuevo gabinete y se armó pues de verdad una cuestión ahí media rara porque ninguno tiene la mayoría que se necesita y esto pues es un sobrepeso a todo lo que decía el presidente de la república el pueblo le dio su confianza en el 2018 en el voto a ver ahí tú quieres todo a ver demuestranos que es presidente de la república diputados senadores gobernadores presidentes municipales ahí te va todo el paquete y se le dio todo a Morena ahora ya se vio que no pero pues tienes que tiene que ser una balanza entendió el pueblo la ciudadanía y lo hago con una compensación y se distribuyó pero la situación aquí es que quien tiene la decisión del movimiento ciudadano es así y el bloque de va por México de vamos de o el de Morena PT es que es el B si no lo o el movimiento ciudadano es el contrapeso que él va a decidir muchas de las decisiones que se aprueban o no si se hacen o no que se pide que se pone entonces de chayotazo el movimiento ciudadano creció en más de un millón de votos ganó mucho ganó todo abolió Samuel García ganó todo Jalisco algunas ciudades de aquí de Guanajuato de Michoacán de Colima en Colima creció muchísimo entonces este partido que pues nada nadie daba un peso por la persona que es fundador importante delgado lo han dado pues ahora está creciendo ¿por qué? pues porque han buscado un licenciado liderazgos locales regionales ellos se van por la persona por los liderazgos lo hicieron en Guadalajara con el rey Tafaro con Pablo Lemos que es ahora el nuevo alcalde de Guadalajara que ha sido de Tlacomulco entonces los van como toreando en pequeños pueblitos y luego los van subiendo y los van subiendo y los van llevando nosotros les decimos que él no tenga posibilidades pero pueden dar la sorpresa está colocado como tercera fuerza primero está Morena para el 24 después está Pan Luis PRD y lo gusta muy bien Ciudadanos fíjense nada más tiene un gran porcentaje este partido la verdad nos sorprendió de aquí de la de la cuestión de la diputada que corresponde a este municipio de Pénjamo a este distrito Michelle González Márquez pues dio el campanazo porque quedó en la secretaría a un lado de Santiago Crin que va a ser quien va a manejar el pastor sí va a ser quien va a manejar este grupo este segmento de diputados de oposición y la secretaría pertenece a Michelle González Márquez entonces besa la nacida en el tribón en el deseado pues ojalá que trabaje ahora sí la secretaría también se le deseaba mejor de las suertes yo en lo particular no comulgo con ella el que sale no es de Pénjamo jamás le ha dedicado atención a Pénjamo pero pues ahora sí quedó que Dios la bendiga y que le vaya lo mejor de lo mejor de todo el corazón señor una situación si tiene que tener muy muy en claro y es que ella los seis años de Andrés Manuel ella va a ser diputada federal va a estar en la cámara y con una responsabilidad muy grande porque ella es secretaria de la mesa de la oposición no tiene una comisión en sí porque al tener la secretaría no le dan ninguna comisión las abarque a todas imagínense la secretaría nada más para Michelle y para Pénjamo para que caiga los recursos voy o apúntate ahí Rocío y nuestro amigo y con el mamá todos vayanse apuntando ahí el de Valor Doblado todos que se van apuntando con Michelle para que vayan llevando a las solicitudes para que vaya cayendo acá para para el pueblo ¿no? pero no hay necesidad que se apunten es su obligación de la señora dotar de recursos si yo fuera ella dotaba de recursos extraordinarios a ver cómo carajo de hacer pero para acá para que para mí van a van a van a decir aquí es su distrito que se le ha dado la recompensa en dos ocasiones yo creo que van tienen que recomponer el camino y ver en qué falló qué fue lo que no trabajó si se dejó mucho allá en la ciudad de México tienen que darse más baños del pueblo así es ¿no? así es así es y en la cuestión de la de la cámara pues están en la conformación y se quedó comprendido no alcanzamos mayoría les tumbaron los compramientos y lo que iban a hacer ahí el pan cantando victoria porque vinieron contra que el movimiento y el votó en contra de estas nuevas iniciativas que se pensaban hacer y así va a ser el galoneo y el movimiento y el ganó lo tiene muy claro hacia donde se apunte el mejor postor ahí va ahí va ahí va tal parece ser que las cámaras tanto de senadores como de diputados ya se quitaron la careta y están demostrando que son un auténtico ring de voz y lucha si ahí les ordenan los partidos así es allá les ordenan los partidos que es lo que se va a hacer y hacia donde vas a y hacia donde vas a caminar y hacia donde van a caminar y el que no pues ya saben oigan y de lo local aquí coméntenos y platíquenos en que quedó lo de la comisión federal de electricidad de lo que mucha gente ha estado comentando ahí que si quieren sumar espera de que el juzgado del distrito determine la procedencia del amparo se hizo un requerimiento por ahí corresponde al juzgado noveno del distrito aquí en Ida 4 ahí quedó radicado el amparo hizo un requerimiento para llamar al gobierno municipal de Benjam en juicio y estamos a la espera yo pienso que la semana que entra ya tenemos una respuesta de ese entorno ahí para la gente que nos había preguntado que nos había cuestionado que en que me quedado la demanda que si aún se podían sumar claro que si sería demanda importante si 100% y ya sumarse a esta pues ya no ya no porque no no es dable la ampliación de demanda tendrían que ser nuevas demandas pero no importa estamos para echar los demandas sin coste entonces hay que esperar a que el juzgado le termine casi pues vamos a tenerlos aquí con toda la información como siempre a todos los amables del auditorio y gracias muchísimos comentarios ahora no está no está no está no está no está en el que siempre ya le le dijeron de esto y usted licenciado como el monumento de que está en Corralejo así así que le pasa el aire por abajo aquí trae una monedita de A20 una monedita de A20 pues ahí va un cordial saludo y tenemos también que agradecer y decir antes de concluir este programa que me lo anuncio o las palabras que dio el presidente de la República que lastimaron y que se usaron pues de una manera también burda y tosca por parte de la oposición que fue que gracias a la gente que está en Estados Unidos y que manda las remesas pues que no nos hemos muerto de hambre lo dijo el presidente de la República ahí le informa las remesas no son de él esa base del esfuerzo y del sacrificio de todos nuestros con nacionales están allá de la otra la frontera nuestro reconocimiento para ellos él no hace ningún esfuerzo por tenerlos allá cada quien se va con las como puede como puede con deudas con compromisos con el Estado haciendo el esfuerzo dejando las familias dejando hijos de madres sufriendo sufriendo Andrés Manuel no hace ningún esfuerzo para que se esté apuntando ese logro de que gracias a nuestros con nacionales no nos moremos de hambre y que es el país que más recibe siempre lo hemos recibido siempre lo hemos recibido pero es gracias a que Estados Unidos es frontera con nosotros sino que que haríamos sin más y nuevamente nuestro reconocimiento a todos nuestros hermanos que allí entre las fronteras están partiéndose el alma partiéndose el lomo como decimos aquí para mandar un peso a sus familias en este punto yo quisiera ser agradecido si le mandan 50 100 dólares sea agradecido si le mandan un zapato usted no sabe las necesidades o los sacrificios que se hacen allá porque allá los negros y los caballos son más discriminantes que nosotros fíjese que en este punto yo quisiera recargar y ser bien empático el gobierno federal y el gobierno del estado de Guanajuato deben de prestarle más más atención a nuestros hermanos migrantes no les asisten con nada aquí en Guanajuato la secretaría de inmigrantes para nada sirve señor para nada maestro la secretaría de inmigrantes del estado de Guanajuato sirve nada más para desviar dineros que nunca le llegan a los auténticos paisanos y lo puede usted confirmar pregúntele a la gente que viene de Estados Unidos dígale oye tú conoces algún apoyo que te llegue del gobierno mexicano allá si no pues no oye que hay todos de inmigrantes posadrados cuáles serán problema para que puedan tener su credencial de lector como mexicanos y no los quieren como como inmigrantes allá como americanos si les agarran la migra pues para el rancho ahí llega hasta allá la cañada como un puente o de donde sea su originario que se les ofrece algún trámite por allá en alguno de los consulados como le navegan para que les den la pinche cita hombre caray este masa pero no más atención por favor gobierno del estado de Guanajuato gobierno federal para nuestros hermanos que se parten el alma en los estados unidos atiéndanos por favor son mexicanos a ver le hago el cuestionamiento usted cree que ese sea un logro del gobierno de la cosa usted no hombre no no se está ahora sin el chaleco sin mangas el viejo cariños no 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 más apoyo y respeto para nuestros hermanos hace falta de respeto con la ciudad definitiva nuestros hermanos migrantes que salieron que salieron a decir que nos apoyan que les ayudan cuando arrancamos el rin que es de mojados o el desierto o las bardas o que se van en el tren que se quedan en la frontera nomás los apalean y los golpean allá de todas que están en la flora algunos cuantos que ya tienen toda su vida ya que ya ya son mexicanos yo quisiera que me dijeran por ahí en mensajes a mí si me ha llegado un apoyo del gobierno del estado o del gobierno díganlo comentenlo comentenlo no les llega nada probar bien que amenaza bien en el avión y los grieta y los grieta a ver este pantalón trae etiquetas este nuevo no vamos a pagar tanto de impuestos tanto de eso y a quitar las etiquetas porque sean de uso común porque no no alcanza los donaritos que traen la verdad una pena no es tristeza todo eso que está pasando con nosotros pues amigos nuestros no resta más que agradecerle el favor de su atención agradecerle el uso de la voz aquí a mi compañero y amigo que se hace amarillo para que les pide este programa pues desearles lo mejor de lo mejor y pues que manden sus mensajes vuelvo a reiterarlo que estén en constante comunicación con Peja Moriz con Pablo Arano aquí del cruzuro oeste de Guanajuato en la medida que ustedes hagan sus denuncias en la medida que ustedes hagan sus comentarios en esa medida estos tres medios de comunicación sabrán responder y en un momento dado apoyar que tengan ustedes una estupenda tarde buen provecho nos vemos en la próxima hasta gracias 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 Gracias.